El Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que el uso de bebidas para deportistas de alto impacto deben de abstenerse a consumir las personas sedentarias, de lo contrario, podría afectar su salud. Tener cuidado porque no todas las personas son, digamos, candidatas a la utilización de bebidas que son hidratantes porque tienen, digamos, componentes que no son apropiados para todo tipo de personas. Tenemos que checar la edad, el sexo, el tipo de actividad física que esté realizando. Ahorita por el tiempo de calor, en ciertos casos sí son recomendables, pero es mejor la utilización de cosas naturales. El excederse de bebidas hidratantes no es recomendable. Solamente ciertas personas que utilizan o hacen ejercicio intenso, el nadar, el gimnasio, ahorita más con las fuertes temperaturas que hemos estado teniendo. Concluyó al señalar que el agua es pura y primordial para el buen funcionamiento del organismo. Una persona necesita de dos a tres litros diarios para mantener el equilibrio fisiológico. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.